Javi 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 Más policías Javi Visita Javi 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Chico! ¡Nueve! ¡Agua, Karen! ¡Carad! ¡Venga, tranquilo! ¡Venga! ¡Ah, dañame! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Fuera! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí va Estabilizate Ahí va Una, dos ¡Ey! ¡Ey! ¡Pasame esa bola! 1, 2, 3 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¡Ay! ¡Esto nueve! Un gol y hay que hacer diez ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué? Únimo ocho acá, ¿sí? Un puto, ¿no? ¿Estabilizate? 1, 2, 3 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, amor! ¡Uy! ¡Gracias! Un aplauso ¡Gracias! We got! ¡Los, oh! Guau, Vincent! ¡Gracias! ¡Una! ¡No! ¡Uno! ¡Uno! ¡Gracias! 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 ¿A que sí? ¡Gracias! 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 ¡Mamá no me vayas! ¡Que se va a caer! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos que nos van a acabar! Olivia, ponte tú también a hacerlo Pablo, dejad una bola a Olivia Mientras ella se pone a hacer No tú en lo del suelo Venga No se me había ocurrido esa cosa, ¿eh? No, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Con esto viste el video ahí. ¡Pruzco! ¡No! ¡No, veis uno, aовать el video! A ver, a mí no es un YouTube. ¡Mierda! ¡No lo confieco solo! Gracias. Sí, sí, sí. Sigue, sigue. Pérez, se la va a la pez. Se la va a la pez final. Pérez, se la va a la pez final. Pérez, se la va a la pez. ¿Qué? ¿Ves a gagner? Si si asca y nadie es comprobante muchas gracias a la Aw eigene. Es que no hay nada, no hay nada. Ahora podemos esperar a Firminz. ¿Y? No, pero el.. Abre, 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 abre. Llega a 10, llega a 29. Yo creo que sí. Hasta he hecho 20. ¿Del 29 al 33? Sí, los últimos estos que son malabarantes. Pues no te vayas y hazlo. Es que esto no se pone otro día. ¿Sigue? Dani, Dani, que es lo que quiero decir. ¿Qué? ¿Ahora o no? ¿Ahora? ¿Jogalo? ¿Ah, sí? ¿No hace falta llegar aquí? ¿Han hecho? Perfecto. Pero no te cortes y hazlo ya, que es que luego van a venir los del otro grupo. ¿Jordan? ¿Cómo le va? ¿Te has puesto pegamento? No. 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 ¿Tenía que una baja para hacer maldito? No, 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 no. Acércate, porque si sacas la pantalla, salgo de vuelta. No, no, yo no lo quiero, ¿eh? Yo lo que quiero, ¿eh? El tronco, por Dios. ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Gracias! 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 Mira, vamos ahora que está aquí. ¿Quién de aquí le falta? Sábia, va. ¿Quién decía nada? Me dice nada? ¿Quién? ¿Como ella? ¿Como ella? ¿Como ella? Gracias.